Ey, ey, la hay pillado pa' 30, soy violenta, soy violenta Hace rato está mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas No te viva la película, que ella es la película y de la que no se renta Sube ese culito y te comentan, una bad bitch, girl de los 90 Esa carita agridulce, es la que me tienta, una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela, bajo pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente, si tú fueras una ola, pues que me lleve la corriente Cásala pa' ti, te la gana, gana, ah Siempre pichea, menos el perreo, llama, llama, ah Tú eres de las que sale, tal de la noche, pero si no